Un grito fuerte a los artistas, desempleados, anarquistas, feministas Su visión que salva vida, tu tiempo cada día El poder entre tus manos nadie se lo quita y siempre se solicita Aquí en el valle y por cada esquina Luchando contra las leyes que el gobierno justifica Pero no nos aguita, recargamos las vidas Porque el pueblo unido jamás será vencido Cada uno con orgullo en conjunto con el guiro Peleamos con el estilo pero en paz no venimos Y en paz no vivimos, superando golpes bajos pa'l futuro Nuestros hijos, y aquí se lo repito No bajen la guardia, no es el tiempo ofrecido Es difícil entender, retener Esta idea agotadora, deje pa' ya componer, componer Si la gente se conforma y no es reforma Agarra la onda a la lucha, únete, únete Es difícil entender, retener Esta idea agotadora, deje pa' ya componer, componer Si la gente se conforma y no es reforma Agarra la onda a la lucha, únete, únete Y son miles de victorias que aún no se han ganado Pero se arma el plan por las colonias y los barrios Donde no hay descanso y si lo hay no es por tanto El que quiere cambio no se queda sentado Y es seguro decir, no hay político honrado El estado desestado, sumamente empeorado Porque no les importamos las cuestiones del pueblo Solo tú y yo podemos superarlo Es difícil entender, retener Esta idea agotadora, deje pa' ya componer, componer Si la gente se conforma y no es reforma Agarra la onda a la lucha, únete, únete Es difícil entender, retener Esta idea agotadora, deje pa' ya componer, componer Si la gente se conforma y no es reforma Agarra la onda a la lucha, únete, únete La onda a la, únete, únete, únete Es hora de mix it up Welcome to the RGV, with your creativity Orola like a citrus tree, your art is breathing heavily Radically, jocally, we organize perpetually The only way to victory is to stand up for your history Challenging the GOP so we can keep our liberty Our family and friends hoping to change their reward So, let's not pretend, we beat resistance The fight's consistent, we never back down We got conviction Che, 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 che Es difícil entender, retener, esa idea, vota, tórate, el país componer, componer Si la gente se comporó y no reforma, agarra la onda a la lucha, únete, únete Es difícil entender, retener, esa idea, vota, tórate, el país componer, componer Si la gente se comporó y no reforma, agarra la onda a la lucha, únete, únete Río Grande, Río Bravo, we hear the echoes of pain and struggle and the chants of Si se puede y aquí nos quedamos, The hope of a new people, the baptism of the new Mestiza, Nepantlera, Río Grande, Río Bravo Río Grande, 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 Río Grande